Hola, queridos hermanos, por aquí saluda Rosania García, me dicen Rosy. Soy venezolana y vivo en Santiago de Chile y hoy tengo el placer de compartir con ustedes la lectio divina que está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Este Evangelio nos narra cuando Jesús atraviesa un sembrado junto con sus apóstoles y estos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas y a comérselas. Y Jesucristo pues es criticado, es cuestionado por los fariseos cuando ve esta actuación de los discípulos. Y Jesús les aclara que realmente están llenando su estómago porque tienen necesidad de comer. Y en ese sentido les recuerda el episodio que pasó con David y sus hombres, que también pasaron por una situación parecida y entraron al templo y se comieron los panes. Pero a lo largo del Evangelio o la continuación del Evangelio recuerda que él es un Dios de misericordia y que él lo que quiere es misericordia y no sacrificio y que él es el Señor del sábado. Por eso este Evangelio tiene una palabra muy poderosa para ti y para mí porque nos cuestiona y nos invita a preguntarnos ¿Cómo estoy siendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo la palabra del Señor? ¿Cómo estoy viviendo yo las leyes, los preceptos del Señor? ¿Lo estoy viviendo como una norma 100% legalista? ¿O soy una persona que estoy abierta a la misericordia de Dios y que glorifico al Señor con el servicio, con el amor, con la entrega, con la donación? Porque Cristo vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Vino a buscar a los pecadores, a ti y a mí. Y sigue siendo su obra en nosotros y ha tenido misericordia con nosotros y nos invita a ser misericordiosos como él. Si quieres seguir reflexionando sobre este Evangelio y conocer más a fondo las palabras de Dios que transforma, que cambia la vida te invito a que nos acompañes, a que nos sigas en nuestras redes y que visites nuestras páginas www.cristonautas.com y www.fundacionpane.com Allí vas a encontrar mucha riqueza y profundizar esta palabra de hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Ánimo y adelante. Vamos a ser misericordiosos como el Padre.